Las letras de la canción de la rey de invierno que acabo de mandar. Sí, es la canción que los niños están cantando con Begoña y con Jorge. Y ha mandado las letras al grupo. Vamos a empezar con esta canción. Sí, me acabo de despertar, chicos. Me he dormido muchos meses. He estado dormido mucho tiempo. Me acabo de despertar, tengo mucho aledaño. Porque eres de invierno, entonces estás hasta el invierno. ¿Qué me ha quedado en esta paleta, Lolina? ¡Loco! ¿Quién es ese? No sé quién es ese. Yo soy el rey invierno y me acabo de despertar. Me habéis despertado. Hay unos niños aquí que llevan toda la semana cantando una canción y me han despertado. No hay derecho. ¡Hemos ido nosotros! ¿Quién ha sido? ¿Los conocéis? ¡Los hemos nacido nosotros! Cantaban muy bien, pero cantaban muy alto. Y me han despertado. Y ahora todo se llenará de hielo y escarcha. Bueno, pues parece que estamos todos. ¡Los no! ¡Los! ¡Los no! Vamos aằnglos. ¡Los na! ¡Los no!